Hola, amigos. En un nuevo programa de La Democracia en América, hoy estamos con Daniel Vázquez Barrón, que está en Vizcaya. Buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes. Y con Tulio Moreno, que está creo que en Sevilla, ¿no? En Sevilla. Eso es. Buenas noches y encantado de colaborar. Y estamos hoy hablando, ya hemos empezado a hablar antes de la Cámara, sobre todo de la situación en Sudamérica, fundamentalmente por los sucesos tan importantes que han venido ocurriendo en los últimos meses y siguen ocurriendo ahora en Chile, en Perú y en Brasil. Así que yo creo que vamos a empezar comentando la situación en Chile. Y bueno, yo creo que empieza tú, Tulio. ¿Cómo ves el asunto de este periodo constituyente o constitucionario chileno? Bueno, la verdad es que, como hemos comentado antes en la conversación, antes de empezar a grabar, la situación en Chile es una situación muy confusa. Muy confusa porque el presidente ha sometido a votación una propuesta de constitución que ha sido rechazada por el 62% de la población y, en consecuencia, ha supuesto un rechazo frontal con la política que se proponía. Como decía también, lo sorprendente es que ese rechazo de casi dos tercios no ha supuesto ninguna movida en la política del Gobierno, ni siquiera tampoco en el Congreso. La única medida que ha tomado Bori ha sido la de volver a plantear una nueva constitución con una nueva constituyente, con una nueva proporción y volverlo a someter de nuevo a votación. Pero, como decía, es extraño que con un 62% de votos en contra de esa propuesta no haya supuesto una dimisión en bloque, porque es que es una desaprobación radical, una dimisión en bloque de ese Congreso, de ese Parlamento. Desgraciadamente, aquí sucede lo que en muchos otros sitios. Se llama democrático cualquier país que tiene votaciones, pero en realidad en Chile lo que está faltando es verdadera libertad colectiva de la gente de decir, oiga, es que lo que ustedes están proponiendo no vale y ustedes lo que tienen que hacer es marcharse porque lo que proponen es inválido para la situación actual. No ha sido así y entonces se va a convocar una nueva constituyente en la que van a estar una serie de personas elegidas por el pueblo, 55 personas que van a ser elegidas para esa constituyente, más unos 24 nuevos miembros que van a ser designados por el Parlamento. Claro, yo le decía en su momento a Marce que la forma de convocar esa nueva constituyente para mí no es adecuada, puesto que ya no solamente violenta qué es lo que va a querer decidir esa constituyente. Estamos hablando de que la presidencia no va a cambiar, la presidencia va a seguir ejerciendo esa presión y va a seguir ejerciendo esa conducta a través, por supuesto, de los medios coercitivos que tiene el gobierno, pero a través también de los medios de información o de desformación. Con esto lo único que ocurre es que van a mostrar que esa democracia en Chile no tiene ni las características necesarias mínimas para que siga siendo una democracia o para que se le llame democracia y que, por supuesto, el pueblo está sujeto a las deleidades o a los caprichos o a los intereses que quiera la clase política, pero el pueblo no está tomando iniciativas para decidir qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y sobre todo, y ya por esto acabo, porque se reservan puestos, como le decía a Marce, se reservan puestos para determinados colectivos, como le pasa a los mapuches, y se dice que al menos 17 de los puestos que van a ser ocupados por los nuevos parlamentarios tienen que ser reservados para los mapuches. Entonces, eso ya está dando de sí, dando muestras, dando evidencia de que no hay libertad, porque la libertad no tiene por qué proteger a nadie. La libertad o es igual o no es libertad. Lo que no podemos decir es que, o como está sucediendo, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Bueno, pues como la mujer debe tener más puntos, pues una persona que sea más culta o que tenga más fuerza o que tenga más habilidades, pues no entra en los bomberos o no entra en protección civil o no entra en la Guardia Civil, porque hay que darle más puntos a la mujer. Eso es un ataque a la libertad de la gente. Una cosa, Turio, una pregunta, una cosa que has dicho antes. ¿Cómo se elegían los miembros de la Comisión Estad Constituyente Chilena? Que hay una parte, que son 54, elegidos popularmente, ¿no? Pero ¿los candidatos cómo se determinan? Claro, es que los candidatos, en un principio, deberían de ser determinados por cada una de las provincias o de los territorios. Con listas, como siempre, con listas. ¿Y quién hace las listas? ¿Son de los partidos? O sea, es igual, es una elección partidocrática proporcional igual. Efectivamente, efectivamente. ¿Para que nada? Sí, sí. Eso que comentabas tú, de que se inventen representaciones no políticas, sino representaciones étnicas. Y eso ya fracciona el sujeto constituyente. Eso es un horror. Eso solamente es aceptable en situaciones de masáqueres, como Ruanda, o como... Sí. O sea, este tipo de cosas que entonces, cuando llegan allí la ONU, como los cascos azules, y entonces, a lo mejor, pues, como situaciones de emergencia, intentan tener interlocutores de tipo tribal, de tipo étnico. Pero es que eso es una catástrofe. Eso solo se hace por cuando se están matando. Pero confundir la representación política con un fraccionamiento del pueblo, que tiene que ser un sujeto, el pueblo. Bueno, fraccionarlo en representaciones de religiones, de razas, eso es intolerable. Eso es un crimen. Eso es el atentado más grande a la libertad política. Y lo mismo con el sistema proporcional. O sea, ya con el sistema proporcional que hay en Chile, y, vamos, y en todos los países de Latinoamérica y Europa, ya es imposible la representación. Pero si encima metemos el fraccionamiento étnico, cultural, aquel, el pueblo tal indígena, el otro tiene que tener un representante. Eso ya es imposible. Ya es imposible con el sistema proporcional. Pero ya con eso otro, aunque cambiara un sistema mayoritario, ya sería imposible también la representación política por distritos pequeños. Porque la representación no puede ser que yo... O sea, que resulta que si yo soy un, no sé, un inuit, por decir algo, ¿no? Y me tiene que representar un diputado inuit. ¿Pero por qué? Me tendrá que representar alguien de mi distrito electoral, que yo considere honesto, sea inuit, sea de origen africano o vikingo. ¿Y eso qué más da? Es que es algo que esto hay que repetirlo constantemente. La representación política solo puede ser por distritos pequeños. Y por supuestos infraccionamientos de raza. Por razas. Es que son barbaridades. Sí, pero ya sabes que incluso aquí en España el Tribunal Constitucional ha dicho que se puede hacer ese tipo de segregación porque eso es discriminación positiva. No, no, es que además en Chile tenían lo de que tenían que ser paritarias. Sí, sí, sí. O sea, tenía que estar intercalado y nunca podía superar en más del 50%. Si eran tres, por ejemplo, podía haber dos mujeres y un hombre, pero no podía haber tres mujeres ni tres hombres. O sea, tenía que haber siempre un intercalado. Claro, es que el asunto de la paridad en estos parlamentos de partidos, de listas de partidos, es que está indisolublemente unido a la lista de partidos, la paridad. Porque si el diputado fuera un diputado estrictamente hablando, el representante es un distrito que la paridad ahí no cabe ni deja de caber. Da igual, saldrá un señor o una señora porque sale uno. Entonces, la paridad es un fenómeno ligado intrínsecamente a la partidocracia. ¿Por qué? Además, si había cuatro, por ejemplo, no podía. Porque se votaba, creo, en Chile, se le ponía un voto por cada... A ver, de los cuatro que aparecían en la lista, por ejemplo, se marcaba. Entonces, creo que si llegaba a salir los dos hombres o las dos mujeres, no podía ser así. Entonces ya lo corregían. Entonces ya alteraban totalmente la voluntad, digamos, del elector. Sí. Porque lo alteraban porque tenía que funcionar con paridad. Entonces, si había uno, tenía que haber del otro sexo. Entonces ya empieza a ser alterada totalmente lo que es la representación porque ya se prevalece la ideología. Entonces lo que está representada es la ideología. Y ni eso, porque la única ventaja que tiene este Banco Nacional, representación de ideologías, pero si los partidos traicionan constantemente a sus ideologías, si las ideologías están desdibujadas. Y es que además, por ejemplo, antes que habéis aludido, estas políticas de promoción de la mujer, de lo que queráis, de promoción de los sectores sociales más débiles, eso es ideológico. Pero la paridad en las elecciones, eso ya no es ideológico. Eso atenta contra la libertad. Una cosa es impartir, tendrá un programa de gobierno, lo que queráis, que eso es una ideología, pero con una libertad previa, muy bien, proponer lo que queráis. Pero afectar al sistema de representación con excusas de promocionar a la mujer lo que quiera. Eso va contra la libertad. O sea, lucha, eso es de ultraderecha. Y en Chile, eso es uno de los tantos errores cometidos por esa Asamblea Constituyente, que lógicamente terminó siendo una... Lo que terminó elaborando es una propuesta de gobierno, que es lo que no puede ser una constitución. La constitución no puede inmiscuirse en las jugadas. Y lo que estableció fue lo que quisiera hacerse en función de la política, pero no lo político, no estableció lo político. No quedó claro lo político. Fue tan desvirtuado por un montón de propuestas que tenían totalmente carácter ideológico, olvidándose de lo que es la constitución. Entonces, yo escuchaba programas desde Chile con constitucionalistas, con muchos títulos y tartones, pero en definitiva, no iban a... Cuando les preguntaban qué era una constitución, terminaban diciendo cualquier cosa. Nadie efectivamente iba al grano de lo que es una constitución y se iban por las ramas. Que si tiene una parte dogmática, si tiene una parte orgánica... Sí, bárbaro, pero no. Eso es cómo se puede dividir. Habrá otras maneras de estructurar una constitución. No es solamente... No todo tiene por qué... Eso de la parte dogmática hay una parte orgánica. La parte dogmática de los derechos, eso es algo que había sido lo que justamente se equivocó el héroe de los dos mundos, aquel, como era el francés, Lafayette, que termina haciéndoles creer a los asambleístas de que tenía que ir un preámbulo en la constitución que estableciera los derechos fundamentales. Porque confundió totalmente la declaración que había ocurrido como tres años antes de la constitución confederal. Entonces no tenía nada que ver una cosa con la otra. Un año antes una cosa, un año después la constitución, quien lo unió todo y dijo, no, el preámbulo establece el mar. Y después se desarrolla en la constitución. Eso es una locura. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, a partir de ahí, todos fuimos copiando aquel modelo constitucional de Lafayette, que lo interpretó mal. Como hemos seguido la treta, digamos, de Sieyes de transformar al soberano de la voluntad popular de Rousseau en la voluntad nacional de la Asamblea Nacional. Entonces el soberano es la Asamblea Nacional y los asambleístas. Entonces ellos controlan los demás poderes. Y al final estamos en el parlamentario. Eso fue lo que le ocurre a todo esto. Se termina desvirtuando lo que es la constitución. Y, lógicamente, tiene un rechazo porque se fue de rosca. Se dio más vueltas de lo que era. Porque lo terminaron desvirtuando ideológicamente. Aquello que fue una explosión, digamos, o una rebelión, como son Brasil ahora, que es un pueblo que se revela porque considera que hay algo que es injusto. Bien, se revela. Una algarada termina en lo que terminó, en una constitución que es rechazada porque es totalmente ideológica. ¿Por qué? Porque prevaleció la constitución material de la nación chilena. La constitución material, es decir, aquello que mantiene ese lazo, esa argamasa que está por debajo y mantiene una nación unida. Vieron que la nación se las rompía. Lo que vieron es una división que se les venía encima y probablemente, claro, la experiencia española les sirvió. Porque la experiencia española les demostró que si empiezan a repartirse autonomías, corren el riesgo de que a su vez cada autonomía después, o alguna de ellas pretendan después seguir insistiendo en la escisión. Y lo que previeron es que podría ocurrir aquello que estaba amenazando la unidad nacional en España. Eso es un indigenismo que se trata de fomentar exclusivamente por fuerzas políticas, no sabemos las relaciones que puedan tener incluso exteriores, para fraccionar a las repúblicas hispanoamericanas. Y entonces, en Chile se han dado cuenta porque existe una conciencia nacional en casi, en todas las repúblicas americanas existe una conciencia nacional, más que en España actualmente. Pero en España también está sufriendo los indigenismos, por eso es lo mismo. El separatismo vasco y catalán es un indigenismo peninsular o ibérico, porque es de las antiguas tribus o pueblos o autóctores igual. Entonces eso afecta, y en Chile igual, y han visto, como tú has dicho, que les va a afectar a la conciencia nacional que quiere establecer una serie de instituciones regionales o de autonomías que van en contra de la realidad histórica de Chile desde su independencia y que va a afectar a la unidad nacional. Y por lo menos todavía son conscientes de la importancia de mantener esa conciencia. Además que esta construcción era inútil, porque esas declaraciones ideológicas, bueno, ¿de qué sirve? Esas cosas tienen que ir en los programas de gobierno, que el presidente, que sea elegido, se comprometa, pero ponerlo en una constitución como un preámbulo no les sirve para nada, ni siquiera a los promotores de esos nuevos derechos o como los quieras llamar. No sirve para nada, es inútil. Y luego el pueblo chileno ha visto que con el proyecto de constitución que se rechazó no hay absolutamente ningún avance en la libertad política. Ninguno. Son todo declaraciones demagógicas. Pero control del poder, representación política, no añade nada, sigue igual las listas de partido. Si queréis, vamos comentando la situación de Perú y no sé si Daniel habrás, empezás tú ahora que antes empezó Julio y bueno, vamos comentando porque la cosa también en Perú pues con el número de muertos y heridos que está bien en la inestabilidad que dura y va a durar meses. Sí, todo. Esto yo no le veo, ya lo habíamos hablado en anteriores programas de que esto iba para largo porque evidentemente estamos hablando que esto está revuelto desde el 7 de diciembre. También vemos que hay una información muy limitada. Si en Chile un carabinero levantaba la porra ya era noticia en todo el mundo. Pero aquí han ocurrido una cantidad de escenas de muertos en 45 días y no se dice nada. El tratamiento es absolutamente distinto. Yo estimo que el tratamiento distinto parte de la base. Yo personalmente lo que pienso en esto es que hay yo creo que Castillo no fue muy permeable a lo que se pretendía porque evidentemente hay fuerzas interiores y hay fuerzas exteriores. Y hay como un guión digamos que se va repitiendo en todo el mundo con respecto a ciertas políticas especialmente relacionadas con todos los derechos sexuales con el género con el medio ambiente con el cambio climático o sea hay como un universo digamos universo ¿no? Entonces este eso se va repitiendo y parece que aquellos que son molestos en este para esto son descartados o se les complica o son castigados sin piedad por los medios de comunicación los medios de comunicación nos faltaba un día en que no nos enteráramos de algún gesto alguna mirada que la esposa de Trump le había dirigido a Trump o que algún algún desagre o alguna cosa era siempre era alguna todos los días o día sí o día no era una noticia al respecto lo mismo más o menos con Bolsonaro cuando se les toman el punto a alguien que no sigue estrictamente lo que es ese ese guión entonces le empiezan a lo empiezan a marchar claro todo esto se ve facilitado porque internamente no hay un control en la nación es decir el cuerpo electoral no tiene un control sobre los políticos entonces todo esto favorece que a los políticos sean fácilmente controlables por otros intereses porque no tienen no le están desfasados los gobernantes de sus gobernados los gobernantes hacen y después los medios de comunicación se encargan de hacer de crear la masa para que todos o una gran parte de la población siga aquello que se va dictando por parte de la clase gobernante y sigan y lo asimilen y lo aprueben digamos ¿no? entonces lamentablemente en Perú durante muchos meses este hombre Castillo no había podido gobernar yo creo que dio un manotazo a Aguado y creo que le hicieron la cama es decir porque no tenía evidentemente el respaldo ni de los militares ni de la policía entonces se largó él por su cuenta mediante un decreto para disolver el parlamento anticiparse a lo que se le venía y tratar de reconducirlo eso a su manera convocando elecciones supuestamente en un breve plazo no sé a poco de una fecha este pero claro es que en Perú se elige directamente también al presidente y la asamblea a pesar de estar disuelta porque se había anticipado este hombre a pesar de estar disuelta igualmente se reúne y lo destituye a él entonces lo que a mí me parece es que han prevalecido los intereses que siempre han controlado el el congreso de los peruanos que son los que verdaderamente es una situación particular porque siempre hablamos de la de la de la partidocracia y en la partidocracia sabemos perfectamente que el máximo poder lo tiene el ejecutivo porque controla también al parlamento y a través de sus mayorías en el parlamento controla las designaciones en el poder judicial entonces en las partidocracias predomina el poder ejecutivo no el parlamento esa es la apariencia en cambio en Perú vemos que realmente hay un hay un predominio del parlamento es diferente o sea que me recuerda yo le decía otra vez que me recordaba mucho a la situación de lo que es el parlamentarismo si bien sabemos que tiene tiene no es no es puro pero sí me recuerda la situación del parlamento porque en definitiva la asamblea el congreso es quien realmente está controlando al poder ejecutivo de tal manera que incluso le impidió al presidente salir unos meses antes o dos meses antes le impidió salir del país para ir a una reunión internacional congreso una convención internacional en México que la suspendió López Obrador y dijo entonces la vamos a hacer en Perú para que pueda estar el castillo entonces a mí me parece que aquí hay una mafia muy grosa en Perú directamente en la mafia muy grosa que controla el parlamento y porque pero es un país que tiene recursos importantes petrolíferos etc hay alguna empresa española también metida ahí sabemos bueno entonces este y hay una digamos como una aristocracia local que es limenia y que tiene un gran poder y esa es la que controla ese parlamento entonces este los presidentes por eso es que una vez que dejan de servir los persiguen a todos o sea están todos atados a una corrupción enorme y no es no es casualidad que todos los presidentes terminen en juicio en juicios este por corrupción y yo creo que que el líos los conflictos estos sociales de la gente que viene desde el sur digamos de la parte indígena este vienen reclamando o sea han asumido esto como una como una lucha digamos de su raza entonces yo lo que veo es que esto no va a terminar no va a terminar hasta que no destituyan o no se consiga que destituyan o la presidenta esta renuncie y inmediatamente se va a pedir lo que vienen pidiendo es una asamblea constituyente otros vienen pidiendo la restitución de la constitución anterior a la de Fujimori que es esta última este pero lógicamente aquí el problema es que yo veo que esta gente los que lo que están promoviendo toda la la revuelta y la resistencia digamos ante este yo diría que un yo creo que hubo dos golpes de estado aquí o dos intentos digamos de golpes de quebrantamiento del orden primero el del presidente y después el del congreso entonces acá hay un quebrantamiento y está la resistencia es ante ese quebrantamiento y esa ese estado en el cual está detenido pero no no lo están procesando rápidamente el tema de Castillo ni nada lo tienen ahí encarcelado y punto no tienen resuelto eso no ofrece ningún tipo de garantías así que yo creo que aquí no hay aquí justamente no se le ha dado la trascendencia por los medios de comunicación a diferencia de lo de Chile porque en Chile la revuelta estaba muy o se pretendía vincularla mucho y era permeable a esa guía a esa guía internacional en cambio el movimiento el Castillo y todo su movimiento en realidad lo veo que no es tan permeable y por eso es que no merece el mismo trato por los medios de comunicación en cambio cuando veamos el tema de Brasil veremos que Lula ha sido más permeable también a esa a esa guía internacional ha sido más permeable y entonces es preferido es preferido y Castillo no ha sido preferido porque no ha sido pensaron tal vez no sé si se desescapó y de repente entre Fujimori y él prefirieron a este Castillo no sé si se les escapó pensaron que por lo que era era fácilmente manejable y iba a ser y lo iban a poder atraer a su a su ruedo pero me parece que este hombre tal o fue muy ingenuo o no se supo tal vez este rodear de buenos asesores en definitiva eh yo creo que ahí mmm es muy probable que terminemos viendo eh un un intento de crear una nueva constitución porque todos estos problemas en América los terminan resolviendo con una nueva constitución o por lo menos de esa manera tiran la pelota para adelante más o menos un año o dos años este y tratan de ir creando la masa para a través de los medios de comunicación también favorables a la tendencia de lo que de donde se quiera llevar la constitución lógicamente sin libertad ninguna constituyente porque evidentemente no no tampoco lo conoce o sea que no hay tampoco una referencia respecto a lo que es este un periodo de libertad constituyente simplemente van a hacer lo mismo que hicieron en Chile convocar una asamblea de delegados como dijo este Juanjo una vez en en un programa en definitiva un conjunto de delegados de partido que van a resolver según las directivas que les den los oligarcas del partido y no según las necesidades del cuerpo electoral o sea lo que lo que necesita que es recuperar el cuerpo electoral la soberanía en definitiva en el sentido de controlar a sus políticos a sus autoridades a sus elegidos en definitiva esa es la libertad política colectiva es una pena que los el pueblo peruano no 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 le haya llegado no le no le haya llegado eh el las ideas el conocimiento de lo que es la libertad política y cómo conseguir porque en esta situación lo que más necesitaría ahora o lo que está como está Perú ahora es tener ese conocimiento saber cómo conseguir la libertad porque eso es lo que diferencia a una rebelión popular totalmente justificada de una rebelión popular que va que va hacia hacia el fin que tiene que ir porque esta esta rebelión no no va a tener un buen fin no va a conseguir lo que lo que Perú necesita me ha llamado muchísimo la atención que tú también lo has citado que muchos días en la prensa en la prensa española sobre todo ni salía a Perú a lo mejor en uno de los principales periódicos hablaban algo pero cuando yo iba por más de 50 heridos que ahora ya son más de 100 y mil y pico heridos que se dice pronto a lo mejor salía en un periódico en el mundo o en el país o en el ABC pero en los demás no es un tratamiento de la prensa es muy sorprendente la inocentencia sí y además he visto como por ejemplo el tema es tratado como antiguamente como en la época de la guerra fría el tema está tratado como el comunista este y entonces es como si se hubiese hecho un golpe contra la pretensión de un golpista comunista además os pregunto os pregunto es curioso que el intento de golpe de Castillo lo que a mí me sorprendió es lo incompetente que fue para no programar o planificar los puntos mínimos que debe tener un golpe sobre todo cuando lo da el jefe del Estado que tiene ya unos medios ¿qué pensáis de este asunto? no planificó nada porque tenía que haber tocado ciertos resortes mínimos para que se considerara un golpe de Estado claro mira yo le mandé una entrevista que le hicieron a Pedro Castillo antes de las elecciones en las que él se había elegido y en esa entrevista por un periodista precisamente peruano se veía claramente que era una persona que no tenía conocimiento de dónde se estaba metiendo es más el periodista creo yo que quizá intencionadamente le trató como se suele decir de meter las cabras en el corral y hacerle preguntas capciosas o preguntas difíciles de responder cuando todavía se es mero candidato y no se es el gobernante y ahí se veía claramente que Pedro Castillo era una persona que no conocía los resortes de un gobierno y más me daba la impresión y así se lo manifesté a Marce más me daba la impresión de que era un hombre teledirigido posteriormente como sabemos ahí está apostando de una manera decidida e intensa sendero luminoso a través de su grafo político pero gran parte de estas movilizaciones ya no son propiamente de Perú sino que como sabemos Colombia Argentina Bolivia México Chile han apoyado precisamente la vuelta de Pedro Castillo ya no es simplemente el respeto a la soberanía de un país a la libertad de sus ciudadanos al respeto de no inmiscuirse en políticas ajenas estamos viendo que hay una presión muy grande para que Pedro Castillo si no sale en las próximas elecciones que lo tiene difícil pero si no sale sea sustituido por otra persona también de sendero luminoso no directamente como tal grupo sino en Movadef que creo que es el brazo político de sendero luminoso y yo en esa entrevista vi claramente que es que como tú bien dices Juanjo era un hombre sin experiencia a pesar de que había sido político en su en su ciudad y de que había hecho movilizaciones y había hecho acciones políticas pero no en el nivel que requería ser el presidente de la república por lo que a mí me dio la impresión ya digo que es que no era la persona más adecuada o quizá era una persona que como aquí tenemos en España pues necesitaba unos 800 o 900 asesores Daniel ¿tienes algo que añadir sobre Perú? No de momento yo pienso que va a terminar lo más sencillo va a ser que convoquen elecciones próximamente y renuncie esta señora Vina Boluarte que creo que es la que se ha concitado todo el odio y concentrándose el odio en esa persona yo creo que se la van a quitar de sí más rápido van a dejar a alguien en provisoriato digamos hasta convocar próximamente las elecciones en no más de 6 o 7 meses me da la sensación como mucho en octubre no me parece que se vaya a extender mucho más porque solo veo que realmente los estos aparte estos nativos de Perú no los veo en la misma sintonía que los nativos digamos de los chilenos los veo en otra sintonía me da la sensación que estos no están controlados desde o por lo menos aguijoneados desde el exterior porque los otros hay una connotación con Inglaterra que ha sido seguido un rastro y parecería que tiene un observatorio mapuche y tal y esos observatorios mapuches a veces están en la en la city pero 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 estos no tienen no no yo no he escuchado nada respecto a esto estos justamente por esas razones que veo que no 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 son tratados de la misma manera por los medios de comunicación yo creo que yo creo que lo que hablamos antes creo que esto se hace si si son más marxistas o marxistas leninistas me parece que son más de la vieja escuela y no son progresistas que sería el el título de los de los socialdemócratas actualmente entonces tenés progresistas derecha o progresistas izquierda no este y estos en el sentido social no digamos que o tenés a Alberto Fernández o tenés a Macri entonces tenés las dos alas digamos de de esa socialdemocracia o progresismo por decirlo en otro lugar por volver a por llevarlo americano este me parece que es como que no 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 está lo veo por ejemplo también con este muchacho español que es Estarmesilla ¿no? Estarmesilla él se 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 clásico entonces pero él él no está no está en la línea de lo de lo progresista que sería la agenda de 2030 de las Naciones Unidas con todos todos sus detalles que parecería que en el discurso de de Lula lo fue siguiendo bastante un un discurso de Lula que fue siguiendo mucho apareció en un periódico este como iba siguiendo los los el lineamiento establecido en esa agenda de las Naciones Unidas así que mucho más no 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 agregarte porque está en constante ebullición está en constante ebullición entonces este lo que sí lamento que es que no no ha podido llegar todavía el tiempo en América de poder de poder desplegar digamos estos conocimientos que tenemos gracias al maestro Trevizano digo todos estos conocimientos no han podido desplegarse aún en América en Hispanoamérica y supongo que en Brasil tampoco este y claro todavía le falta tiempo no se ha desplegado totalmente aquí aunque ya hablando el otro día con un con un pintor que es de aquí de la casa es este escribió una vez un artículo en el para el MSRC estuvo este no estaba vinculado digamos directamente pero sí le interesa escucha fue a una conferencia de Antonio en Santander este él me comentaba de que él veía o se daba cuenta de que que muchos youtubers este que él veía o que escuchaba como que iban adoptando vocabulario y y ideas traídas de don Antonio y además es un proceso que comenzó ya en el año 93 a partir de la asociación de escritores y periodistas independientes que hizo don Antonio con varios periodistas como Pedro J. Ramírez y otros entonces esto ya supone que 30 años después hay ya un buen número de periodistas sobre todo periodistas más que más que profesores universitarios sobre todo periodistas que tienen que ya tienen bastante claras no profundamente en muchos casos pero nuestras ideas aunque no las apoye pero es una cosa que España se nota y se ven antiguos sin decirlo yo he escuchado sin decir sin mencionar a don Antonio pero he escuchado fragmentos o cosas que que don Antonio las machacaba y las aprendimos muy bien y ya las identificamos enseguida cuando las escuchamos entendemos la clave por donde va y yo lo he escuchado incluso con médicos con médicos que a veces intervienen en más que nada en programas de youtubers no en la televisión había todavía no pero si en la prensa sí en la prensa hay varios que se ve igual que no son mayoritarios pero hay varios intervistas importantes y bueno no solo el Quintano incluso hace poco Fernández Barbadillo de libertad digital definió perfectamente la democracia como superación de poder en representación política y que hay que cambiar el presidente de España para conseguir la representación y la separación de poder o sea que ya van hablando periodistas externos a nosotros en ese lenguaje pero en América no por desgracia no 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 en América no en América todavía no pero bueno ya es su momento ya llegando pero claro es que aquí entrarle aquí también es muy duro y y va de a poquito va creciendo va creciendo de a poquito de a poquito que tiene que ser así porque tiene que ser natural no puede ser no se puede imponer o sea son cosas que se tienen que llevar de a poco y con mucha paciencia y yo me alegro mucho de eso lamento mucho que bueno que todavía en América no lo no lo todavía no no ha llegado pero yo yo sé que va a ir va llegando va a ir llegando va a ir llegando porque todas estas cosas que suceden van lamentablemente van abriendo los ojos y van van son son cosas que van a ir a ver cuando uno se encuentra como pasó con en Uruguay por ejemplo que un día se cambia totalmente y se dice bueno que tal partido que hasta ahora nunca había gobernado que pase a gobernar y cuando la gente ve en qué consiste y ve que en realidad no hay no es no se hace ni el 30% de lo que se dijo aún en estos partidos que asumen que van a cumplir lo que no cumplieron los demás entonces es cuando realmente empieza a ver empieza a dudarse de que de dudarse de todas estas nuevas caras que van apareciendo para refrescar un sistema que está podrido pero que no es cambiando a las personas que lo que hay que cambiar es el sistema entonces la gente empieza a darse cuenta de a poco pero claro es con golpes la experiencia es como nuestros hijos nuestros hijos no podemos transmitirles todas nuestras experiencias y esperar que ellos actúen de acuerdo a nuestras experiencias ellos lamentablemente tienen que caminar y aprender a caminar y golpearse porque si no no terminan de aprender uno le da la línea pero después no puede hacer más nada y en esto pasa lo mismo este los pueblos tienen también que ir aprendiendo tienen derecho a equivocarse y se van a equivocar en Perú y se van a equivocar en Chile este y no se va como siempre no se va a respetar la voluntad del pueblo como le pasó a Colombia cuando Santos hace el plebiscito aquel famoso para darle cobertura o legitimación a aquel acuerdo con la FARC que le salió mal pero que después por detrás lo terminó aplicando a través del Senado y esto es lo que va a pasar en Chile van a querer aplicar todo eso que no se quiso que se votó en contra de la Constitución se va a querer meter de tapadillo probablemente por el Senado o por el Congreso se va a tratar de hacer lo mismo como se hizo en Uruguay con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que fue eso fue plebiscitado porque en Uruguay existe el referéndum que es se llama referéndum a una acción que tiene una cantidad de cuerpo electoral para poder impugnar un acto legislativo ya sea nacional o ya sea de las provincias provincias también tiene su parlamento entonces que se llaman juntas departamentales y entonces con otras competencias diferentes que el legislativo nacional pero como actos legislativos se pueden impugnar a través del recurso del referéndum como pasa en Suiza y es un referéndum que es vinculante es un referéndum que es vinculante o sea que si sale a favor de derogar la ley se deroga la ley y punto entonces esa ley de la pretensión de la caducidad punitiva de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado con respecto a militares asimilados y instituciones policiales asimilados eso fue en el año 89 que fue así en el año 89 eso fue plebiscitado se sometió al referéndum porque se juntaron las firmes entonces la gente dijo que no quería derogar la mayoría pero 20 años después en el 2009 se quiso introducir una reforma a la constitución para cambiar esa ley para que a través de una norma de superior jerarquía entonces poderla abrogar y lo que ocurrió fue que no salió aprobada esa reforma constitucional aún así posteriormente igual se termina adulterando la 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 voluntad del cuerpo electoral en 20 años de diferencia bueno y eso es lo que va a pasar con en Chile probablemente y esto es lo que lo que ocurrirá en cualquier asamblea constituyente que se que se realice en Perú porque todo eso no está regido por lo más importante que tiene que ocurrir el fin de la política que es la libertad política entonces como no está regido por la libertad entonces empiezan todos estos problemas de donde no se no se cumple y se respeta la voluntad de ni de las ni de las constituciones ni de nada porque la constitución también el ejemplo lo tuvimos aquí con dos hace dos años hasta el tribunal constitucional tardíamente termina diciendo que aquellos confinamientos fueron inconstitucionales pero no pasa nada no pasa nada porque antes está el consenso si no no hay responsabilidad política lo que pasa Juanjo y ahora lo comentaba también Daniel es que esa libertad se sustenta o se debe sustentar precisamente en la confianza y la confianza debe de exigir el cumplimiento de los compromisos electorales claro si resulta de que alguien llega a presidente de gobierno diciendo que va a hacer no sé cuántas cosas y luego no solamente no las hace sino que hace lo contrario la capacidad de la soberanía del ciudadano debe de estar para deponerlo incluso aunque el parlamento no lo haga es decir debería de abrirse una vía para que en el momento en que se constata que dos tres o cinco veces el que ha sido elegido como presidente del gobierno está incumpliendo su compromiso que debería ser un compromiso como se hacía antiguamente con la palmata se daba la mano y eso era ley eso era un principio inamovible pues aquí vemos que hay alguien que promete que va a hacer no sé cuántas cosas y está haciendo totalmente la contraria y la soberanía de la gente la soberanía de la ciudadanía una cosa tú yo nosotros a mí me gustaría como esa sí tradición en el MSRC que no utilizáramos la palabra soberanía el concepto de soberanía como soberanía nacional y soberanía popular porque la soberanía realmente es un poder indivisible y creo que solo deberíamos usarla nosotros queremos que los poderes estén separados solo deberíamos usarla en el sentido de independencia frente a estados en el ámbito internacional porque la soberanía popular nacional todo eso son poesías aquí lo que hay es poder el poder lo tiene que ejercer alguien el pueblo no lo puede ejercer lo tiene que ejercer una persona con un cargo entonces todo esto yo creo que para no equivocar a la audiencia pues yo creo que no deberíamos utilizar directamente el término soberanía popular ni nada de eso porque es que además es un poco indeseable ya el término en sí porque está definido ya por bodino para el soberano absoluto entonces ahora estar utilizando y luego y luego lo utilizan las constituciones partidocráticas actuales para demagógicamente la soberanía humana del pueblo del pueblo no emana nada el pueblo está ahí puede ser libre o no pero el poder lo tiene que ejercer alguien y luego acordaos de la definición de Karen Smith que soberano es el que declara el estado de extensión era solamente esa puntualización no si quieres que por cierto deberíamos empezar con si queremos comentar algo de Brasil que bueno aunque ha tenido estos sucesos tan tipo Bastilla la situación es mucho más estable que sobre todo que en Perú y bueno actual ahora hay como unos mil se detuvieron hay mil doscientos o mil trescientas personas unas setecientos hombres y mujeres de variadas edades era el típico grupo popular de la calle popular o sea que había de todo porque hombre uno se supone que si se organiza un grupo nutrido para asaltar un edificio público para asaltar un castillo se supone que tenían que ser hombres jóvenes fuertes apropiados para ese tipo de asaltos pero no no aquí ya eso ya no se cumple es simplemente como si coges una muestra de las personas que están en la calle señoras todo y luego hay acusados por el tribunal federal federal supremo como no se si casi quinientos de todos aquellos o trescientos y pico no recuerdo las cifras de 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 rebelión de asalto a la a la a estas instituciones públicas y los demás simplemente siguen detenidos porque estaban en el en el campamento que habían formado los partidarios de bolsonar en frente aquí en brasilia del guardia general del ejército que en principio lo que pedían es una intervención militar basado en que había habido un fraude electoral debido a que aquí el voto es electrónico y y entonces como como una vez que perdió bolsonar los sus partidarios exigieron que incluido diputados que que el ministerio de defensa hiciera una auditoría del sistema electrónico de votación que esto está regido por por el llamado supremo tribunal electoral que es que es lo mismo que la junta electoral central en España por ejemplo y otros tribunales electorales que hay también en los países de América entonces el ministerio de defensa realizó esta auditoría del sistema de votación y y concluyó que no habían encontrado indicios de fraude pero con con unas salvedades como el tribunal supremo electoral no le suministró todos los códigos informáticos del sistema electoral pues dijeron que no tenían que no se podían pronunciar en el sentido de asegurar que no había que no se había realizado fraude o sea que no podían dar opinión porque a pesar del encargo que había a que esta auditoría del ministerio de defensa realizara la misma no pudieron llegar hasta al final el alcance no fue total y entonces estos manifestantes siguieron concentrados en la puerta del portero general del ejército desde noviembre pidiendo esta intervención militar y al final Lula ya antes de tomar posesión durante la transferencia que se hace más o menos paulatina de poderes y tal que se van entregando los documentos el gobierno saliente al entrante pues estaban exigiendo a las fuerzas armadas que disolvieran y al gobernador del distrito federal que es el que tiene las competencias de seguridad pública que disolviera esa concentración ni el gobernador ni la policía al final disolvieron esa concentración y entonces el 8 de enero de repente se produjo una marcha por la mañana de estos concentrados desde el cuartel general del ejército que no sé si habrá dos kilómetros o tres hasta los tres palacios estos que asaltaron el palacio de plan alto que es la sede del ejecutivo y el congreso y el senado y el supremo tribunal federal que están juntos en una plaza que se llama plaza de los tres poderes precisamente entonces lo curioso a mí me llamó la atención en principio dos cosas la similitud con lo que ocurrió en Washington es que era igual muy parecido menos estrambótico porque no aparecieron ahí nadie disfrazado el de los cuartos estaba ¿no? el de los cuartos estaba había uno de los cuartos yo era un corpudo de Brasil yo no lo vi igual igual ya le he de broma para que fijaros para empezar una rebelión popular que aquí me llamó la atención eso que entonces la facilidad de que toda esa columna de manifestantes se dirigió desde el campamento que llevaban ahí dos meses viviendo en tiendas de campaña hasta la plaza de los tres poderes escoltados por la policía militar que es la policía aquí que va entre la Guardia Civil no es que sea la policía interna del ejército sino que es la policía de orden público que es la policía militar y ahí llegaron y saltaron unas pequeñas vallas que tenían la seguridad de estas instituciones que tienen su propia seguridad y ahí entraron un domingo además estaban vacíos estos palacios entonces me llama la atención eso esa similitud y la facilidad de que entre hombre facilidad claro y luego y en tercer lugar que ingenuidad porque eso un golpe de Estado eso no puede ser un golpe de Estado aquí se habla de golpistas en la prensa brasileña pero un golpe tiene que estar dado por elementos estatales y estos son elementos populares que pueden estar financiados por no se sabe quién eso ya lo investiguen pero eso no lo sabemos pero o que sean partidos de Bolsonaro Bolsonaro condenó los hechos o puede ser también como he oído también que no todos eran bolsonaristas eran contrarios a Lula pero no todos tenían por qué ser bolsonaristas porque ahora mismo aquí en el Congreso de Brasil hay como 20 partidos o sea hay casi 600 diputados y por ejemplo el partido de Lula tiene 60 y algo o sea que no la situación ahí está muy fragmentado aquí el Congreso el Senado menos porque tiene menos miembros y bueno ya sabéis que es un Senado federal para presentar a los Estados federales pero me llamó la atención eso que si vas a dar un golpe de Estado vas sin armas con las manos limpias allí con la señora y con la novia y con la abuela casi a entrar allí que es algo como muy ingenuo me llamó mucho la atención eso no es un golpe de Estado será una rebelión popular un asalto popular igual que hace unos años me acuerdo que en Murcia quemaron la asamblea autonómica me parece o llegaron a incendiarla no sé si se quemó mucho es una rebelión popular un motín entonces no es un golpe rodeemos el palaje ellos querían un golpe ellos querían un golpe pero las Fuerzas Armadas no lo han dado posteriormente se les acusa a el partido de Lula y Lula acusa de golpistas a los partidarios de Bolsonaro y a determinados grupos de militares y de policía militar incluso a las autoridades del Distrito Federal que el secretario de Seguridad ha sido destituido y está detenido ha estado detenido igualmente el coronel jefe de la Policía Militar del Distrito Federal por orden del Tribunal Supremo y también se ha intervenido temporalmente a las competencias de seguridad del gobernador del Distrito Federal de Iván Aís Rocha pero nada de 155 y eso que esto es una federación de estados mucho más fácil que el 155 un decreto presidencial de Lula el día 9 de enero le quitan las competencias al gobernador del Distrito Federal sobre seguridad pública directamente un decreto no tanto mucho más fácil que por ejemplo en un estado autonómico como en España donde hacía falta el Senado en 155 y encima mal aplicado para intervenir a la a la generalidad y bueno y ahora mismo está el Tribunal Supremo con investigación sobre que está intentando buscar si ese secretario de seguridad estaba en connivencia con la policía o dio órdenes a la policía para que no impidieran el asalto pero pero claro la investigación tendrá que seguir hay muchos detenidos incluso han estado un tiempo en en mala situación o sea sin los medios suficientes para garantizar que estén en una situación digna como de prisión porque llegaron a estar concentrados en un polideportivo primero de la policía ahora creo que se les ha ido transfiriendo a módulos de prisiones pero las prisiones aquí en el Instituto Federal estaban llenas entonces de repente meter 1200 detenidos es problemático también está habido una auditoría de la de los juzgados de vigilancia penitenciaria para ver la situación de esos presos para ver si están atendidos adecuadamente o sea que hay toda esta problemática además que imaginaos que hay detenidos que continúan detenidos pero no por asaltar estos palacios sino porque estaban concentrados porque los detenidos la mayoría que hay no son asaltantes hay muchos que no estaban en la concentración delante de la simplemente del ejército por lo cual no parece un motivo tan grave como para mantenerlos en prisión preventiva de esta manera pero como están intentando reprimir imputar delitos graves a los que lo asaltaron pues esta es la situación que hay detenidos investigaciones de un al supremo y bueno pues el partido de Lula aprovechando para lógicamente también para atacar a los posibles candidatos alternativos futuros de la derecha sea Bolsonaro u otro echándolos de golpistas y por parte del partido de Bolsonaro y afines pues se habla también de una especie de conspiración de que eso como los hechos al final han beneficiado a Lula porque esa imagen tan lamentable de la oposición beneficia realmente a Lula porque es un ridículo un esperpento público mundial con lo cual se quejan de que se ha sido provocado con esos fines no lo sabemos pero bueno está muy en resumen esta es la situación en los próximos meses veremos cómo avanza la instrucción de estas causas y a ver si se clarifica un poco más pero vamos el propio Lula estuvo días sin atreverse a establecer su presidencia en el palacio presidencial porque no fue asaltado es distinto a la sede del ejecutivo ese está más apartado y no ahí no llegó entonces pero no se atrevió hasta que por lo visto se renovara todo el personal militar que está en ese palacio incluso quizá que hay que hacer una limpieza también electrónica que no lo sé de las dependencias presidenciales y ya estuvo tiempo en un hotel incluso aquí en vez de estar en el palacio presidencial bueno y esto es lo que más o menos un resumen de cómo está la cosa supongo que habéis oído bueno lo mismo que yo porque la prensa más o menos pues lo ha contado en Brasil un poco más pero bueno esto es qué opinión tenéis qué criterio tenéis de esta casualidad de similitud de la ineptitud de esos llamados golpistas que serían rebeldes no golpistas rebeldes civiles y bueno y luego y de la situación política en general Daniel la opinión a mí me da sensación de que de que es demasiada casualidad que sean tan parecidos y es más o menos en las mismas fechas además me da la sensación que que eso no es casual es difícil que en todas estas cosas sean casuales este así que a mí me da la sensación que es una buena excusa para poder tomar otras medidas y darle más a firmar más a los gobiernos que van entrando en este caso el de Lula y le permite también hacer una limpieza de todo aquello que tenga relación con Bolsonaro entonces va a estar más justificado cualquier tipo de alteración como pasó creo que ha cambiado la cúpula en los medios de comunicaciones estatales federales totalmente sí eso como pasa en España que cambian aquí hay una serie de medios federales de propiedad del Estado que por supuesto lo han cambiado todos los directivos y es verdad que la mayoría de los ministros que ha designado tienen cuentas pendientes con la justicia hombre algunos de los ministros escupieron imputados en la famosa juicio que se hizo a Lula por el caso principal que se llamaba Lavallato Lavallato que dice el túnel de lavado se llamó el caso Lavallato el latrocinio este de Lula y sus adláteres porque tenían la sede de la oficina donde gestionaban la recaudación de sobornos de grandes empresas encima de una gasolinera que había un túnel de lavado y ponía ahí un cartel Lavallato por eso fue el caso de Lavallato incluso se hizo una serie de televisión que creo que estaba la constructora Oderbrecht ¿no? eso fundamentalmente la principal cuantía de fondos por lo visto venía de Oderbrecht así que es una constructora enorme ahora ahora de todas maneras sabemos que la salida de Lula de la cárcel es más bien por un problema formal y no un problema de fondo o sea no es que sea inocente sino que es por un problema procesal un vicio procesal hace que entonces todos los actos procesales incluido la sentencia posteriores a ese vicio quedan todos anulados y por lo tanto habría que recomenzar el juicio o desde el principio o desde ese momento en que se cometió ese acto que provoca la nulidad del proceso es así ahora cuando se quiere volver a reiniciar o retomar el juicio resulta que ha pasado un tiempo y ese tiempo es el que produce la prescripción del delito así que en definitiva lo que tenemos que aclarar aquí es que no es que haya una declaración de la inocencia de Lula sino que precisamente su escarcelación se debe a un problema a un defecto procesal o sea un defecto de forma este y y claro este esto es lo que se le achaca de que evidentemente no ha habido no es que aparentemente esto 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 no está resuelto así y claro esto genera todo un problema de que la gente que va a confiar al grupo la mitad de Brasil no debe confiar en un presidente que en definitiva este no está demostrado que sea inocente sino que justamente lo que quedó mostrado es que era culpable porque además la 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 inocencia o culpabilidad que o sea mejor dicho la nulidad del proceso no tiene nada que ver con ningún tipo de defecto en la en la en la en la prueba ¿no? sino en la integración del tribunal o sea que que lo probado está probado lo único que ocurre es que es la integración de un miembro de un tribunal es el que no debió haber estado ahí tú cómo es el el tema exactamente estás muteado no yo no estoy muteado no estaba hablando creo que estaba hablando este Juanjo es que él estaba le había dado la tecla y no había no había no se había quitado precisamente la anulación de la condena de la condena que era de prisión y de y de y de inhabilitación a este a Luis Ignacio da Silva que es como se llama Lula se 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 basaba en la en la en la en la recusación o de 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 un magistrado por 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 enemista manifiesta mortal entonces eso anula anula el proceso anuló el proceso también también es cierto que el Supremo Tribunal Federal pues tenía una mayoría de más bien de partidarios de Lula entonces eso ha anulado todo el proceso luego que Lula fue fue un convicto ahora no es un convicto condenado pero lo fue luego anulado y y sencillamente por por razones procedimentales de idoneidad de de un magistrado entonces eso sí hay una parte del electorado que no ha aceptado no 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 que votaran a Bolsonaro porque ya lo fueran a votar previamente sino de electores que en su día votaron a a da Silva pero ahora ya no le han votado porque le consideran un 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 delincuente que fue condenado y no les basta eh una razón procedimental puesto que está tienen la convicción de que de que estaba completamente corrupto como estuvieron tantos presidentes como estuvieron tantos presidentes en Sudamérica sí 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 en Perú también y luego posteriormente Dilma Rousseff o sea que que eso aunque aunque la aunque la causa formal de anulación tuvo su validez jurídica pero para muchos votantes no no se ha reflejado claramente y por eso es uno de los factores por lo que la diferencia de votación entre los dos candidatos ha sido tan pequeña que ha sido del del 1% porque si no a lo mejor la la teniendo en cuenta el desgaste que tuvo Bolsonaro en los cuatro años podría haber sido mayor esa diferencia y que no va a ser oye aparte que también se le achacó unos malos números unos malos resultados relativos a las muertes a las muertes por la enfermedad de estos últimos dos años pero también hay que resaltar que en el caso de Bolsonaro él no tiene control de lo que hagan los estados los estados tienen autonomía en cuanto a la al tema de sanidad ¿no? totalmente él no puede él no puede imponerles qué tienen que hacer los estados no el gobierno federal solo tiene una serie de competencias y el asunto de la sanidad está está atribuido a las unidades federales a los estados federados que cada uno tiene un secretario de salud y todas las medidas preventivas etcétera se decidían en cada estado salvo aquellas de digamos de sanidad internacional de las fronteras internacionales vuelos y fronteras que ahí sí el estado o sea la federación el gobierno federal tiene competencias pero no no tiene una la mayoría de competencias de sanidad están corresponden a las a los estados a los estados entonces es cierto que se criticó mucho también la política sanitaria al respecto de Bolsonaro porque se decía que pues que era menos proclible menos menos favorable a la vacunación que otros gobiernos y que también se habían recortado presupuestos de sanidad etcétera en general se disminuyó los presupuestos federales en toda la época de Bolsonaro pero claro ahora ya se llega que yo creo que bueno eso no yo en principio jurídicamente no creo que tenga fundamento se está hablando de acusar a Bolsonaro cuando vuelva a Brasil de hecho no ha vuelto está en Florida ahora por eso ha solicitado un visado turístico en Florida porque ya se le ha terminado el pasaporte de el presidente entonces ha solicitado un visado turístico para continuar en Florida porque se le quiere imputar por genocidio por 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 a causa de esto de la epidemia aunque es un poco peregrino porque se le puede en todo caso se le podría imputar por responsabilidad de gobierno o por tomar medidas equis pero por genocidio es decir por por querer eliminar a a una religión a una etnia o a un pueblo pues no tiene mucho fundamento ¿no? porque porque no sería en todo caso por irresponsabilidad o por mala gestión se le podría y el abogado y el abogado quien es Baltasar Garzón a su caso digo si el abogado y el abogado Baltasar Garzón lo que faltaba claro claro que debería o de abogado o de acusación particular no sé si se le admitiera porque vamos eso sí es un poco es un poco disparatado me gustaría continuar con lo que planteaba antes Daniel respecto a que esto no tiene solución en la en este momento de la política vamos a ver el problema que tiene el concepto democracia es que basta con que haya un voto más para que el perdedor tenga que aceptar ese voto de diferencia sin embargo no estamos acostumbrados a que haya ese tipo de votación aquí en España por supuesto no porque como no tenemos elecciones presidenciales pues siempre hay multitud de partidos pero en Brasil que hay elecciones presidenciales como sabemos solamente ha habido un 1,75% de diferencia entre Lula y Bolsonaro ese 1,75% es una división casi exacta del país casi exacta entonces lo que ocurre es que con qué fuerza es decir qué democracia existe en Brasil cuando una mitad se impone se impone a la otra mitad y eso es un análisis que se tiene que hacer profundo y no solamente un análisis sino que eso tiene que ser una condensación yo creo que histórica de la población asumiendo que alguien ha obtenido un voto más y en consecuencia tiene el derecho a ejercer el poder eso no ha pasado en ningún país en ningún país creo yo que hay una diferencia de un 1% 1,75% en consecuencia lo que está ocurriendo es que como tampoco fueron unas votaciones claras exactamente igual que aquellas de las mariposas del estado de Florida cuando ganó Bush pues sí entonces aquí estamos hablando de una diferencia tan insignificante con unas situaciones tan confusas y con unos resultados tan poco claros que realmente Daniel pone el dedo en el en el en el gatillo no es exactamente posible que una mitad acepte que otra mitad más un voto tenga la decisión de gobernar cuando la otra mitad considera que no ha sido claro de que ha habido irregularidades y de que este hombre aunque el presidente del consejo electoral dijo que sí ya dije antes que era una persona que era indiscutible su resultado y por tanto lo que él decía era lo que se tenía que hacer pero sabemos que era una persona pro Lula la que aceptó la situación de que no había que investigar nada sobre las votaciones ni sobre la disparidad tan grande de que en los estados en los que habían ganado los bolsonaristas luego ganaba Lula era una cosa era una cosa absurda Tulio pero una cosa la regla de juego sí que se acepta se acepta claramente que si saca un voto más el candidato ese es presidente lo que es verdad es que hay algunos sectores pero no no todos hay algunos que tienen dudas no afirman que haya fraude sino que tienen dudas de que las elecciones fueran dudas pero no se sabe no se sabe esos tampoco lo pueden afirmar no 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 tampoco se afirma y el criterio generalizado es que no es que fueron limpios pero hay algunos sectores que hubo que tienen sí sí es verdad eso ya es mi criterio es verdad que a mí los sistemas electrónicos de voto me parece que no que no ofrecen suficientes garantías que es mejor votar en papel y de hecho en Europa yo creo que la mayoría de los países se votan en papel porque el electrónico yo creo que es más se puede hackear más fácil de violar yo no yo no planteaba la duda de que las elecciones fueran fraudulentas digo que eran dudosas por otra parte lo de saberse o no saberse desde el año 36 se sabía que había ganado el Frente Popular y en el año 2018 se demostró que no que había perdido el Frente Popular en España es decir ha habido una afirmación te refieres perdona te refieres en febrero del 31 31 el 36 o del 31 del 36 el Frente Popular es del 36 ah el 36 bueno es que hubo una comisión de actas que se anularon una serie de diputados en febrero y incluso se determinó que se tenían que repetir en esos en esos distritos las elecciones que no se repitieron ninguno y que luego las actas no se han revisado pero bueno se han revisado y ahí sí que ha habido algunos estudios últimamente efectivamente tienen se envienta tienen cambios de voto entonces el hecho de que hoy en día no podamos afirmar que las elecciones de Brasil han sido fraudulentas sino sospechosas no quiere para que hayan estado durante 50 años las elecciones del 36 dadas por válidas y no sean válidas quiero decir que es que muchas veces estamos diciendo bueno hombre todavía no podemos afirmar no lo podemos afirmar pero existen serias dudas de que esas elecciones hayan sido verdaderas y por otra parte también añadiendo por lo menos mi opinión respecto a lo que decía Daniel creo creo que el hecho de que la democracia sea simplemente una entelequia y que no se haya llevado a la práctica el aceptar que alguien con un voto más tenga la capacidad de gobernar y el que tiene un voto menos no eso no se ha asumido por la gente no está asumido ni en Estados Unidos ni en ningún sitio porque todavía no se ha producido ese conflicto de dividir un país en la mitad pero como que no Tulio como que no se ha aceptado eso se ha aceptado perfectamente en Estados Unidos y si tienes un compromisario más eres presidente y aquí si tienes un voto más eres presidente eso lo acepta todo el mundo no, sí pero eso no estamos hablando de compromisario estamos hablando del voto de la gente del voto no, no he dicho compromisarios como has aludido también a Estados Unidos he hablado de compromisarios porque ahí se cuenta por compromisarios porque es federal claro, claro se elige por estados pero que si tienes un voto más yo creo que todo el mundo acepta que ganes así no, no, no la prueba Tulio no lo ha aceptado Tulio no lo ha aceptado no, pero lo que no acepta Trump no es que lo del voto más sino que él alega que hay fraude pero si no hubiera fraude sí aceptaría que hubiera perdido con un voto mira yo tengo después del caso de las mariposas del estado de Florida y los y yo y que he visto las papeletas que las papeletas no se puede decidir de quién son y se achacaban a uno y no se achacaban al otro yo creo que en algunos casos no se quiere investigar en algunos casos dice bueno, déjalo como estaba entonces lo estamos viendo ahora hay hay un motivo de imputar a Biden por tener sus documentos que no deberían de tenerlos en su domicilio particular y no se está haciendo nada simplemente se están rescatando los documentos que tiene ese hombre en su domicilio y no ocurre nada entonces en algunos casos en Estados Unidos se corre un túpido velo porque somos la democracia y yo creo que hay un trasfondo en seguir manteniendo esa ficción esa afectar como mal menor la situación porque no queremos que se levante la alfombra y veamos que hay debajo de la alfombra bueno, desde luego en Estados Unidos hay mecanismos judiciales y legislativos y de libertad de expresión además para que se actúe en cualquier sentido ante cualquier fraude de este tipo si esos mecanismos judiciales por lo que sea no van adelante o políticos o ilegislativos incluyendo además todas las asambleas legislativas de cada estado y los gobernadores y los jueces que son independientes completamente pues será porque los mecanismos no resultan así nosotros no podemos afirmar que conozcamos que no podemos afirmar que haya existido fraude entonces no lo sabemos o dean haber existido no tenemos pruebas tampoco vamos a extendernos mucho más y bueno pero bueno lo que nosotros proponemos es una relación poco clara de votación de desaparecer de poder y de representación política ya digo que eso ese concepto de la democracia de la mitad más uno no ha calado en la gente la mayoría absoluta yo creo que está en el corazón del ser humano sí eso sí eso sí pero ya sabemos aquí que cuando gana el PP son unas votaciones fraudulentas aquí se ha hecho un cucharazo y entonces no estamos dispuestos a aceptar que alguien saque un no ya digo un 5% un voto enseguida que gana el PSOE se echa a la yugular se echa el PP cuando aquí ha salido la lista del PP han han hecho han gobernado igualmente igual que en otros que luego tienen más manifestaciones no digo que no bueno pero es que tú ya sabes que en la pero en la lucha se ha aceptado durante años estuvo Aznar y Rajoy en el poder o sea que otra cosa es que hay manifestaciones eso es normal bueno yo vivo yo vivo en Sevilla y en Sevilla se rodeó el parlamento porque decían que había que hacer una alianza antifascista entonces eso es una manifestación clara de que no se acepta el resultado clarísimo eso es propaganda Julio los partidos y sobre todo los partidos estatales hacen toda la propaganda y la manipulación que pueden tú le puedes tú le puedes llamar propaganda pero eso fue lo mismo que hicieron la gente de Brasil ocupar rodear el parlamento ir a los sitios oficiales a eso le podemos llamar subversión subversión en Brasil es que entraron en Brasil entraron no los rodearon no pero que vuelvo a decirte que es que en algunos sitios se lleva un paso más allá y en otros se lleva un paso más acá pero el hecho en sí es el mismo tú puedes decir no pusieron la bandera en lo alto del recta no no pusieron la bandera en lo alto del recta pero llegaron allí y llegaron el parlamento es que en el congreso de los diputados de Madrid no entró no entró porque la policía tampoco lo hubiera impedido lo que quiero decirte es que el hecho en sí es el mismo llegues tú a más allá o llegues más acá sí son rebeliones rebeliones populares o amotinamientos sí efectivamente es un rechazo es un rechazo a esa votación que por lo que quiere que sea no se acepta sí estos motines populares a veces son por la porque los organiza alguien o porque el pan está muy caro y la gente tiene hambre y se ha morido como ha pasado en la historia tantas veces y eso está regido por el azar como pasó con la famosa toma de la Bastilla que fue una casualidad de unos mendigos y vagabundos que había allí que se metieron en aquel edificio y luego se ha mitificado como un actor revolucionario que no fue así yo no sé si vamos a acabar que llevamos ya hora y media muy bien Daniel si quieres añadir algo sobre la situación de Brasil no, no, no no voy a decir nada pues entonces todo es por suficientemente discutido pues entonces nada os emplazo a vosotros para colaborar en el siguiente programa de democracia en América y a nuestros oyentes bueno muchas gracias por su atención muchas gracias gracias a todos y hasta la próxima saludos hasta luego saludos un abrazo conmigo Gracias.